Pero venga el aplauso para Cuco Raya llevando la rienda de Leono Rufty el nombre de registro El turno corresponde a Cuco Raya llevando la rienda de Leono Vamos a desearle la mejor de las suertes Este ejemplar su nombre de registro Rufty Propiedad de Rancho Las Amazonas La mejor de las suertes aquí viene Cuco entrando Cuco, Cuco, Cuco Cuco Raya Este hermoso alazán de nombre Leono Este ejemplar que forma parte de los cinco caballos americanos que han entrado a este Futurity Fueron cinco mexicanos, cinco caballos americanos, seis hembras y cuatro machos La punta está presentada Veinte metros en tres tiempos con ambos cuartos traseros Y bueno pues aquí está bien posicionado Leono Esas nuevas líneas genéticas de Not Ruf at all En la sangre de Starlight En la sangre de Starlight En una yegua Este hermoso alazán Es importante mencionar que los dos ejemplares que ha metido Cuco Raya a esta final Vienen con la misma genética de Ruf at all La genética de ese semental Dos finalistas De esa manera el desarrollo de los movimientos sobre el rectángulo alterno Y características precisamente de ese semental Ruf at all Una cabeza pequeña Musculados De alzada media Muy inteligentes Y sobre todo con mucha disposición al trabajo Vean ustedes el movimiento de las orejas El caballo muy atento en todo momento Segundo lugar del Futurity Millonario allá en Jalisco Y vámonos Bonitos movimientos Con suavidad va a tomar el centro del paralelogramo de seis por veintitrés La disposición para el trabajo que presentan estos potrillos Es algo impresionante mis amigos Recordando Son tres añeros Pero venga el aplauso para Cuco Raya Llevando la rienda de Leono Rufty el nombre de registro La puntuación de la cala Inicia con la base de los veinte Adiciona catorce puntos por rayar veinte metros en tres tiempos En sus movimientos del rectángulo adyacente adiciona Lado derecho de cinco al dar su lado asentando la pata con tres de velocidad alta Lado izquierdo de dos con tres de velocidad alta Medio derecho de cuatro Medio izquierdo de cuatro Para cincuenta y cinco En infracciones dos puntos No pierde línea recta del partidero hacia el rectángulo de puntas Y uno más porque la cabalgadura despapa Total de la cala Cincuenta y tres puntos Tercer lugar con cincuenta y tres unidades Este hermoso ejemplar propiedad de Rancho Las Amazonas Felicidades Cuco por favor para que nos acompañe Aquí para colocar la moña Entregando la medalla conmemorativa de tercer lugar La moña de la CCCM Su cheque Y la foto Cuco Raya Llevando la rienda de León Tercer lugar con cincuenta y tres unidades ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!